Y hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Pathfinder y... No sé ni cómo empezar esto porque, a ver, en el anterior capítulo fue mucho esta la estrategia de estas cosas y tenemos aún que mover, o sea, me refiero de gestión de la cruzada y eso y aún tenemos que mover en este capítulo los ejércitos Tengo que juntar, no sé cuánto me llevará esto, pero mi intención es meterme ya en una ubicación con el grupo que estamos ahí cerca para... no sé, a ver si nos metemos en una ubicación un poco larga para poder hacer un capítulo aunque sea, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa Teníamos una cerca, así que esa es la intención en este capítulo Pero ya sabéis que de lo que se... de la intención a lo que luego hago hay un cacho bastante grande Así que nada gente, si os gusta el capítulo pues lo podéis apoyar y si os apetece os suscribís al canal Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora Vale, pues eso, aquí estamos Esto necesitamos que pasen los días, las construcciones y eso también Eh, aquí Vale, eh... ah, sí, esqueletos... oh, ves, esqueletos Los tendría que juntar con estos... al final igual Estaba con estos... yéndome hacia dónde? Hacia aquí, ¿por qué? Bueno, da igual, que lo hagan Si lo hice fue para algo Supongo que para ver el camino sí y eso Pero ya estoy seguro de que no se continúa, ¿eh? Efectivamente Y quería juntar a alguien de estos con... pero me voy a quedar con los esqueletos Y ya está Esa sexta plaza que se vaya generando con los esqueletos Vale, pues estos tienen que volver aquí Vale, estos ya tenemos a los seis Lo que pasa es que con estos... ¿dónde los dejo ahora? Primero Supongo que generaré más, ¿no? Si los dejo ahí Estos son reclutas también Solo tengo unos arqueros ¿Cuánto movimiento tiene esto? ¿Lo pone? Toque, desprevenido Lo pondré en algún sitio, ¿eh? Lo que pasa es que no lo estoy viendo A ver si consigo... Legal maligno No, esto no es Esto es la armadura tampoco Tampoco No sé dónde lo pone Pero lo pondrá en algún lado Pero bueno Era para ver si... Nada, pero si dejará estos aquí Porque no los puedo generar tan bien Esto es que vayan por un flanco de estos Y estos también Así me gusta Venga Eh... ¿A dónde estaba yendo yo con estos? No tengo ni idea Por aquí Esto supongo que Será lo mismo, ¿no? ¿Y esto? Es que Estos los he descubierto yo Este fuerte ¿De cuánta vida era? No me lo indica ¿No pudiera poner o qué? Pues sí Me he pulido ya toda esta parte de arriba, ¿no, gente? Parece ser Sí Menos esto A ver, solo me dejan ir hacia aquí No hacia... No puedo volver No sé por qué Y ahora no me dejan ir hacia aquí ¿Qué está pasando? ¡Estoy atrapado! Estoy atrapado, tío En un puto círculo vicioso Vale, puedo clicar así Pero... Macho, ¿por qué no me salen las flechas? Ala, pues quédate Perdió un montón de movimiento Es que estos son de nivel 10 Y tienen un... Este ejército va a ser jodido, ¿eh? 300 y pico 400 y pico Encima tienen un... Un general Igual me debería hacer otro ejército, ¿eh? ¿Pero cuánto me van a asignar un general? 4.000 Cuando tenga más unidades aquí Ya me lo crearé Voy a ir fortaleciendo los otros Vale, pues no me quedan caminos Por aquí, ¿no? Tenemos que irnos por cojones ¿Esto qué coño es? Vale, el mapa grande O por aquí, o por aquí, o por aquí Este ejercito me da mucho miedo Sobre todo con este Este ejercito No lo veo muy potente A ver, estos son potentes Pero todo lo demás lo veo bastante mierda De hecho, estos igual me revientan Porque es que de un zarpazo me matan a todos estos Nada, tengo que venirme para aquí Estos Estos son los míos Estos, estos Bueno, estos ojo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí ya Madre del amor hermoso Sí, sí, tengo que bajar Por aquí Y me intentaré cargar a estos dos Con... Con el otro Vale, ¿y tú por qué no...? No, no, que no quiero que continúes Quiero que vengas Lo que pasa es que... Ah, lo voy a hacer, tío Pero es que va a ser lo de siempre Esto al final lo tengo que hacer Porque me viene bien No me jodas que no puedo bajar para abajo Está bugueado algo esto, ¿eh? O sea, esto seguro que junta con esto Y yo creo que este ejército va a ser por aquí, ¿eh? Entonces, para llegar aquí... Ah, por aquí Pues, majo, te queda un caminata... Un pedazo de caminata que flipas Así que empieza a espabilar Vale, nos toca Tenemos que descansar Empezar a descansar Hombre, después de lo que nos engañaste Pues un poco... No le culpo Encima él ya, por si es desconfiado Pues deja a reír en paz, hombre No se lo tengas en cuenta Él es así A ver, lo que sí que he dicho Nos deberíamos... Esta es la misión principal Pero deberíamos meternos... Esto, por ejemplo Va a ser un... Una ubicación como esta Visto y no visto Esto... Esto no Tendríamos que ir a una de estas Que os digo de sí Para estar un rato con el grupo Tendríamos que venirnos a... A una de estas O sea, que tengan... Así que después de aquí Quizás... Me venga aquí O me hago la de Wallchief Y luego me hago este Y así lo pruebo Sí, creo que voy a hacer eso ¿Cómo que está... No sé qué pollas? Oye, ¿por qué no me salen las flechas, gente? ¿Qué está pasando? No sé por qué no me salen las flechas Es raro, ¿no? No puedo volver Está bugueado esto o algo Voy a salir un momento Y voy a volver a entrar, gente No sé Eso sí, voy a guardar Para que no... No sé si pierdas nada Pero no sé, es raro Así que ahora nos vemos Vale, ya estamos aquí A ver Es que sigue sin salir Como si no lo estuvieran seleccionados No sé si me explico Es raro Es raro, gente O sea, ¿sabéis que de normal Me salen las flechitas y así, no? Pues ahora no No sé, tío Mira, ahora sí me salen No sé, tío ¿Qué está pasando? ¡Por fin! Se me ha bugueado, ¿veis? Es que a veces yo estoy loco Pero otras no O sea Un poco de confianza en... En las locuras de un loco Me estaba... O sea, no podía, tío No me dejaban Y ahora estoy ahí Daera no existe Y yo... 50-50 Vale, a ver ¿Este qué le pasa? Libertad de movimientos Me parece de puta madre Tú lo que tienes que hacer Y tú también Es montaros Eh, que tengo esto Es verdad Si no me acordaba Es que no tengo huecos Esto no estoy ni usando, ¿no? Es que no estoy usando Nada Pero bueno Una locura En fin Esto yo no sé cómo va a ser Si va a ser largo Corto el camino Si me van a dar de palos No me van a dar de palos Por aquí no puedo bajar Así sí puedo A ver si tenemos algo por aquí Una cueva, ¿no? Un fantasmón Eso es lo que hay aquí Sí, pero que se ha cargado A todo el mundo, tú Eh, son cruzados Ah, me desoyó Me desoyó en vida Como si fuera un conejo Ay, cómo duele ¿Qué le había hecho yo? Ups ¿Qué es esto? Tendón pecaminoso Su puta madre, ¿no? Caótico maligno Muerto viviente Me lo puedo chupar, ¿no? 22 muertos vivientes 5 de bárbaro Grande 36 de fuerza ¿Cuánta CEA tiene? 36 ¿Para qué poder es oposición letal? Furia Enajenador Miedo Compulsión Emoción Veneno Enfermedad Echidado Aturdido Aturdido Muerte Sueño Daño A la putrefacción De la catástica Drenar Vaya Nos hemos encontrado Un bicho bastante cabrón ¿No? Y encima yo estoy ahí Me va a atizar Ahí estamos Ha dejado a mi jabalí temblando ¿No? Correcto Cuando un ecorche Inflinge daño a su objetivo Con su actitud de rasgadura El objetivo debe superar Una salvación de fortaleza Pero no ser desollado vivo O me lo va a matar Vale Le toca al esqueleto Me tengo que acercar mucho Para meterle Es como un titán Tío Me acabo de fijar ¿No? Sí, sí, sí Es un titán colosal Tío Qué guapo Me gusta Me gusta este enemigo Mira, mira Es que es igual Tío Bueno, igual, igual No, pero casi O sea, es muy parecido La cara y todo Guau Encima está mazadísimo Tendón pecaminoso Sí, pues me voy a acercar Es que igual ni le doy Guau Es que tiene una defensa ¿No? Claro Y ahora tengo con esta Lo de Grogi Eh, no tengo lo de Grogi No jodas, tío Estamos todos estremecidos No, esta no Debería estar pocha Pero no estoy pocha Igual es por las botas Pues esto es la boya O sea, le puedo ir Y atizar ya Lo que pasa es que claro Me renta Atizarle ya Luego con esto Me tengo que pirar Tiene lo des desprevenido 20, 20 Hay que reducir defensas ¿Cómo le reduzco yo Las defensas a esto? Con hechizos Pero El que tiene que tirar los hechizos Este sí que está Grogi El hijo de puta Fua, como me salgan malos Me hundo, eh ¿Han salido malos? No, no han salido buenos Menos mal Menos mal Menos mal Vale, rey Tú Es que le meto esto, eh Pero me tengo que acercar Vale, tú Eh ¿Era un demonio esto? No No era No es un muerto viviente ¿Qué he hecho? ¡Buf! ¡Qué tortazo! Sigue vivo, eh ¡Qué tortazo, gente! ¡Buf! Le rebotan las putas flechas Literalmente Claro, es que están estremecidos, tío ¿No tengo que venir hasta aquí? Pues no puedo Ah, es que es Luna La que se ha estremecido Muy mal, eh Este enemigo poca broma Gente Ah, es que están asustados Perdón Hostia, el titán Es Dios Es Dios ¡No! Vale, es el aura este Vale, vale, vale Tenemos que echarnos un aura de Contra el miedo Que tenemos, eh Lo que pasa es que, claro Este va a morir Es que no lo puedo ni dar Está cegado y todo Tú, fantasma, cabrón Ayúdame Vale, esta sigue viva, eh Sigue bien O sea que no lo voy a meter Ni pa' Dios Nada, ha sido entrar un poco ahí A ver a por quién va Vale Ha metido un guantazo Eh, este no se asusta, claro Es que tanqué, que tanqué Guau, guau Me lo ha desmontado Me lo ha desmontado Me lo ha desmontado Sí, corre Nada, debería cargar, eh Ya esto está muy difícil Así A ver si por lo menos falla algo No, este no era el que tenía Quédate ahí Anda ¿Qué ha pasado? Se ha movido muy rápido por algo Gente, no sé por qué Era con este Con el que lo tenía, ¿no? No, con este tengo que usar Pero también tenía que quitar miedo ¿No? No, causar no Igual es quitar maldición Lo que tengo que hacer A ver, tengo que curarme ¿Dónde está Regil? Buah, es que Regil está ahí Y los otros que necesitan Están aquí Más, más mierda Más mierda 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 para eso La solución ante todo es Mierda ¿Van a morir de una hostia? Sí, pero bueno Son encima los muertos Y no se asustan O sí se asustan Pero no Han superado la tirada ¿No? Pobrecito No puede hacer nada Gente No superan las tiradas Tío Buah, de una Es que me zumba a todos Voy a tener que bajarme del Del caballo Por lo menos Porque Si no, no puedo hacer nada Tío A ver si ahora con el arma bajada Podemos ir a pegarle Y este Y este Que siga haciendo sus cosas Tío Yo que sé Igual así que esquive O que haga algo No lo sé Nada Nada Algo lo ha hecho Le ha quitado 10 ¿Dónde está? Tiene que tener por aquí el área O lo que sea Que causa miedo Furia animal Esquiva asombrosa Esquiva asombrosa Agarrar pie Luchar a ciegas Lo pondrán a algún lado Pero El tío nos está reventando ¿Invoco otra vez más ponzoña? A ver Es otro turno Que lo mantengo ocupado Si salen más Pues mejor ¿No? Pero ¿Me lo cargaré? ¿No me lo cargaré? ¿Ves? Ahí han salido Se ha muerto Se ha muerto bellotas Tío Y se va a morir Y se va a morir este A ver Reggie Tú estás aquí bien ¿No? Más o menos Bueno, bien Estás en la mierda Estás muy mal De hecho Lo siento el jabari No puedo hacer una contra ti O sea, contigo Estás Esto es una caca Ala, tío Lo estás sufriendo No quiero que sufra Pues no puedo hacer nada Ya sé que he sufrido Mucho daño Pero Ahora mismo No lo puedo hacer Restablecimiento Adiós, Luna Yo también me voy a ir a cagar ¿No? Porque estoy pocho Soy un licho Hombre, ¿cómo voy a estar pocho? Ah, incorporarse Pues incorpórate Ahí está No, no Ahora no te muevas Haz cosas Necesito que hagas cosas Vale, con esto evitaremos que muera Esto le puedo meter mucho daño Pero Vale, le he quitado 61 Pero es que tiene mucha vida No, 61 No ¿Por qué no? Sí, sí, 61 Pero para mí que tenía menos vías ¿Se ha curado o qué? Pues se ha curado ¿Por qué no puedo pegar? ¿Eh? Plántate ahí, anda Que necesito que estés ahí Y tú, pues ya empieza a venir hacia aquí Lo que pasa es que te vas a asustar, ¿no? Es que esto está siendo ridículo Ah, no Que esto les pega a todos, tío Nada Si me acerco un poco Es que rellí lo mismo, ¿no? Que viva, que viva Esta se va a salir del mapa Esto me lo tengo que hacer entre yo y Y Sheila O empezar otra vez Y no perder el tiempo A ver, le he quitado muchísima vida Yo no sé por qué le he quitado tanta Pero no No ha funcionado bien, tío ¿Por qué no le puedo hacer esto? Esto sé que se va extendiendo Pero Ah, es que es constructo y muerto viviente Que hijo de puta No me quiero acercar mucho Porque igual me da Esto le podría afectar No lo sé Es que es perder un turno A ver, yo le estoy haciendo pupa Defiéndete, tío Tienes muchas mierdas para defenderte No tiene una mierda para defenderse Eso no cura nada ¿Cuánto le quitaría con esto? Pues igual debería empezar a cascar con eso ¿Tú no tienes nada para invocar o hacer algo raro? Sí, al dinosaurio ese feo Pero no lo quiero Ah, pues quédate ahí Si no vas a hacer nada Tú quédate por ahí Que estabas podiendo hacer cosas Eso, un poco lejos Tú nada también Quédate ahí Vale, este empieza a hacer cosas Le quito esto Para que por lo menos le pueda cascar Se tiene que sacar un 20 Bueno, me vuelve a tocar A ver, si esta mantiene Lo que pasa es que Si con este consigo invocar cosas Y el tío no me pega a mí Me lo puedo cargar La cosa es que ya veis Le quito poco Tal Lo mejor ha sido tirarle esto Ponía que le he quitado 60 y pico Pero en el fondo no le he quitado tanto 56 pone ahí Ahora sí que le he metido 56 ¡Qué cabrón! ¡Pss! Son mierdas Sí, pues no puedo hacer nada, ¿eh? Porque ahora me va a venir a por mí Y si me escapo me da Ah, ha sido listo, ¿eh? Encima con esto no le doy ¡Ven aquí! Es que con estos no voy a poder hacer nada No sé ni para qué voy Tíralos donde sea Pero tú tíralos Lo que pasa es que, claro Yo me curo con mis hechizos Pero ya tengo esto Porque estoy cerca Hostia, que bicho más cabrón, ¿no? Este se tiene que echar hechizos Porque si no, no le quitamos vida Eso no puedo porque huyo, ¿no? O sea, no estoy al rango Tú quédate aquí Vale Igual tengo un poco de suerte No lo sé Va, se ha muerto Es que no le puedo pegar, ¿eh? Esto es a magias Como no tengo muchos magos Pues Claro, necesito que este tío Tenga rango de algo Pero no, no, no tengo Muévete un poco, anda Y ponle esto más cerca Poder ser Si consigo liberarme yo O sea, mi personaje Estar un poco a su rollo Yo creo que me lo puedo cargar ¿Con cuántas bajas? No lo sé Porque este está En las puertas de la muerte Y va a seguir perdiendo Constitución Regir está muy mal Quítate eso Date eso Pues para hacer algo 317 Ya ha bajado un poco A ver si alguna le meto No Tú luna, quédate ahí Vale, me toca Con esto me curaba, ¿no? Correcto Méteselo 67 Cae, cae Si lo entretengo aquí Cae Soy un puto lich majestuoso Eh, yo con esta ya no me quiero acercar Que me lo van a matar Y con wall jeep Más magia Más magia Magia, magia Tú, Daeran Tu técnica secreta Esqueletos Ahí, ahí Vamos La técnica de la Comadreja Puto titán colosal Está más mazado Que un titán colosal El titán colosal sería Mucho más grande Claro, pero No, no Tú quédate aquí Tú No sé, tío A ver si le puedes meter A mi ¡Toma! Y le he metido un crítico Y le he dejado Le he dejado Pochenko, ¿no? Oh, esto está muy bien, ¿eh? No, no, pero no sé Qué le he metido Ah, por eso se está curando El cabrón No, no, no No me la juego Lo consumo y me lo cargo Pausa, pausa esto 20.000 de experiencia Gente Eso sí 60 Las hostias que le estaba pegando yo Eran Eh, vale Pausar el grupo Porque esto lo tengo que quitar Si no, se van a ir muriendo Y los que más Son bellotas ¿Cuánta vida tiene? Hay que curar a bellotas ¿Dónde estás, Dayran? Corre, ven aquí Y los otros Ir acercándolos todos aquí Sí, sí, ahora voy Ahora voy, tranquilo Necesito curarlos ya No hay nadie más Que tenga restablecimiento, ¿no? No, no, no Tiene que ser Dayran Dayran Corre, corre, corre Vale Bellota ya se ha curado, ¿no? Sí Vale, otro Corre, corre, corre Joder Joder, tú Llevo aquí media hora En esta batalla Pasada, ¿no? Vení todos aquí, anda Montaos en vuestros Respectivos bichos Bueno, pues al final Parece que lo de Lich Ha funcionado muy bien Seguramente que si Hubiera sabido que este bicho Tal, no sé qué No me hubiera acercado Yo a hablar con él Y eso Igual con esto le aceptaba Igual algo le afectaba Pero Ha sido bien de complicado No os lo voy a negar Este sigue cegado, tío ¿Cuándo se le va a quitar? Juro de quitar ceguera Yo tenía eso, ¿no? Igual no lo tengo Esto no sé si funcionará No Necesito el de quitar ceguera Evidentemente Vale, vamos a lotear Amuleto sin identificar El esqueleto está jodido Pero ¿Qué quiere que le hagamos? Me lo llevo todo Motiquín de primeros auxilios Hombre, dinero hay Una receta Una armadurica Ahí va Cien me lo llevo Doscientos me lo llevo Cien me la llevo Aquí hay otra, aquí hay otra No dejéis nada Vale Pues ¿Y este qué? Ya no me va a decir nada ¿Esto era todo lo que había aquí? Bueno, todo Como si fuera poco Este pedazo de bicho No veas como sufrido Mira que hay algo más Vale, y una capa Vale, vamos a mirar Lo que hemos sacado Un amuleto Una capa Y una armadura Es importante La receta ¿La podemos usar? No ¿Será una reliquia también? No lo sé Vale La capa Capa de cuero desollado Siempre que el portador Golpea a un enemigo Por primera vez En un asalto Este debe superar Una tirada de salvación De fortaleza O queda parcialmente desollado Si falla La salvación Queda groggy Y sufre dos puntos de drenaje De constitución Por asalto Durante un dado De cuatro turnos Buah, esto es muy bueno No nos da defensas Ni nos da nada Pero Da daño Esto es para Wallchief O incluso para la arquera ¿Por qué tiene fuerza menos uno? Claro Es que ahora con el reducir persona Me joden Igual le voy a tener que poner El de fuerza y destreza No me hace gracia O ponérsela esta Pero esta capa ¿Qué hacía? Un golpe mortal Vale, lo otro que nos han dado Es esto, ¿no? Wallchief ¿Cuál tiene? Bueno, mételo esto Mételo esto Y este no sé a quién se lo pongo Supongo que a esta Porque es mejor Es un más uno Vale Pues ya está Nos queda la armadura Camisión de malla De empuje vital Armadura ligera Más siete Más tres Mejora más tres Este camiseta de malla Más tres Concele al portador Un bonificador Más cuatro Profano A la cea Contra los ataques De criaturas no vivas Vale, contra no muertos No está mal La cosa es a quién se la pongo Este también está muy bien Así mola más este tío Pero tiene menos defensa Claro Bueno, solo uno menos Claro, pues este es Esto de destreza Máxima dos Esto es cuatro Bueno, es que si le pongo esto Pasa Claro No, no Wallchief no Esta pues es una armadura Bastante buena Se lo voy a poner No pierde mucho Mucha defensa Y mejor contra no muertos Y tal Lo que pasa es que Estas demonios ¿Qué está pasando? Vale, pues menudo Con el tendón este De los cojones Qué cabrón Creo que voy a tener Que volver a mi zona De De descanso Para descansar Y quitarme todos Los maleficios Y esas cosas Y encima Si queremos venirnos Hacia aquí Nos saldría mejor Irnos desde Dresen No os creáis Solo que si Lo voy a hacer Porque Porque necesito Descansar Quitarme Todas las mierdas Vale, a ver Ahora mismo Daeran es contra Los no muertos De los mejores Con él Ojalá hubiera podido Hacerlo del área Negativa Porque con el gorro Que tiene Ahí va Lady Konomi Comandante Al oír de tu victoria En la batalla de Dresen Muchos líderes de Avistán Han considerado apoyar De forma más directa La cruzada Enfrentarse a los demonios Para salvar el mundo Es una empresa prestigiosa Especialmente cuando la guerra Se desarrolla a nuestro favor La nación cuya ayuda Aceptamos primero Reforzará su influencia política Y por eso Las distintas potencias Compiten por el derecho De formalizar una alianza Con Bendef Antes que sus rivales Neroshan ya ha indicado Quien es la elegida Isger Llevamos preparando Una alianza con su nación Durante mucho tiempo Y ahora la capital Espera que envíes Una solicitud oficial De apoyo Al senescal de Isger Última muralla Es el aliado De mayor confianza De Bendef Si tenemos que pedirle ayuda A alguien Tendría que ser a ellos A la cruzada brillante ¿Qué te parece Que invitemos A los señores de las espadas De Preboi A esta fiesta? A los caballeros disciplinados De Bendef Les encantan Esos pueblerinos impulsivos Que desenvainan Desenvainan Y desafían a duelo Al primera de cambio Y además los ganan Neroshan estaría muy satisfecho Tener aliados como estos Creo que los demonios También disfrutarán De su compañía Como dato Tenemos un vecino Que apenas tiene presencia En la cruzada Numerian Se cree que es una De la nación Demasiado salvaje Y bárbara Como para tratar con ella ¿Qué tal si les invitamos A formar parte de nuestra guerra Y le demostramos al mundo Como luchan las tribus Salvajes y bárbaras? Vale Elegiremos la mejor decisión De todas Ya han venido Todos los que escuchan A su corazón Es hora de llamar A los que escuchan Más a su bolsa Podemos llamar A las ciudades Varisianas Tentarlas con un buen botín Y pronto tendremos Un montón de gente Inteligente Con nosotros Este sigue pochísimo Tío ¿Por qué deciden Osean Que ayuda Debo aceptar? Porque Con todo el debido respeto Sois todos súbditos De su majestad La voz de Lady Konami Se vuelve más severa Pero pronto recupera Un tono de confianza Y porque el cuerpo Diplomático de Mendef Se esforzó mucho Para conseguir la aprobación De Isger Y asegurar que recibiréis Su ayuda ¿Estáis seguros De que los aliados Que elijáis vosotros Serán tan fiables? ¿No podemos pedirle ayuda A todos? Ojalá fuera posible Pero no lo es Los Chelios y sus colonias No soportan los andoranos Le pones una R más Y bueno El que entiende Entiende Moltune Está en guerra Con Nirzmantas Nidal Y última muralla Tiene un grave conflicto Y todos ellos Envían la riqueza De Absalón Protestan contra El ateísmo De Druma Y temen La plaga revolucionaria De Galt Esto Digamos que esto sería uno Y esto serían otros Y aquí están Los que se meten Con estos Porque les sabe malo Que estos Porque gente de aquí Se vaya a vivir aquí Y tal Y en fin Que cada uno Viva donde salga la polla Chicos Que no entiendo A ver Pueden tolerarse En pequeñas dosis Pero una carta oficial Del comandante Solicitando asistencia Para la cruzada Llevará A Por así decirlo Una erupción De volcanes tóxicos Por la corte De Media Avistán Por lo tanto Me temo que tendrás Que elegir Cuál es tu posible Aliados De tus posibles Aliados Es más beneficioso ¿Qué hace Wallleaf En este consejo? No creo que sepa nada De política Ni diplomacia He probado Que este Tifling Posee una mente Perspicaz Y la característica Más importante Para la política Una ausencia total De conciencia Será un líder terrible Pero te lo suele dar útil Como consejero Es verdad El cabrón estaba desaparecido Cuando hicimos Todos estos consejos Sí Vendí mi conciencia Por un bollo de cereza Cuando era niño ¿Cómo que terrible? Vamos a ver Qué tienen que decirnos Lado del canal Se vuelve suave Ligeramente condescendiente Comandante Ambos sabemos Que los intereses políticos De Mendef No entran en la competencia De este consejo La decisión ya está tomada En la capital Neosina ha mostrado Cortesía y respeto Por tu autoridad Permitiéndote hacer efectiva Hacerla efectiva en persona Estás peligrosamente cerca De enfadarme Solo que la unidad Mercenaria de Hechiceros Confío más en mi propio consejo En efecto Que salen los sirvientes Maneales de su majestad De diplomacia Escuchemos a su consejo Vale Porque a la última muralla La cruzada brillante De la última muralla Y Mendef Tienen mucho en común Nosotros protegemos Golarion de los demonios Y ellos se enfrentan A los muertos vivientes Y al legado de Tar Bafón El tirano susurrante Como nosotros Sus gentes están acostumbradas A la guerra eterna Y son persistentes Observadores Y saben cómo ponerse A la magia más vil Sus espadas nos ayudarán En el frente Y la mayoría atenta De sus inquisidores Nos serán de gran ayuda En el frente interno Donde actúan los espías Del laberinto de marfil Willis hace una mueca De irritación Sí, está claro Que no tenemos bastantes Soldados estrictos Y aburridos Vamos a traer más De la última muralla Perros de guerra Y pedantes Eso es lo que son En cuanto lleguen Empezarán a exigir Que todos sigamos Sus reglas Vale ¿Qué beneficio nos ofrecen Los señores de la espada? Muchos Tendremos sangre nueva En la guerra Irritaremos a los tiesos De Neroxian Y reclutaremos A los guerreros Excelentes Y fanfarrones Que están deseando La oportunidad De mostrar su valía Además Sería fácil Obtener una esta alianza Darán sonríe Con nostalgia Antes me daba clases De esgrima Cierta señora De la espada De alto rango Cabrón Lo de la esgrima No dio muchos frutos Pero su elección Fue una elección preciosa Darán ¿No estás yendo Demasiado lejos? No podemos tomar Decisiones tan importantes Solo porque tuvieras Un amorío Con una privana ¿Lan? ¿Crees que en Humeria Se uniría a nosotros? Si los tratamos Como iguales Vendrán Puede que sean bárbaros Como para los estándares De lugares Como Vendef Pero nadie puede decir Que sean cobardes Y muchos de ellos Son descendientes De los sarkorianos Que lloran Hacia sus hermanos Queridos de Numeria Numeria El Taiso de Numeria Es un juego Pues bueno Por si lo sabéis Les recordaremos El mal Que le causaron Los demonios Y acudirán clanes enteros En busca de venganza O sea Esto Está basado A ver Pues si Numeria está en Hostia Es que ya no sé Tío Esto está todo mezclado En lo de dragones Y mazmorras Y o sea Los reinos No olvido Es que Eso es Eso sí que Antes había un poco Pero muy poco Soy un neado Desde el oro Pero bueno Lan Me gusta tu pasión Por hacer nuevos amigos Seguro que podéis A ver Sentaros frente a la hoguera Tocar instrumentos disonantes Quitaros con el cuchillo Lo que se os esconde Entre los dientes ¿Qué más hacen los salvajes Para divertirse? ¿Vailas desnudos? Claro Lo siento No puedes venir Se herrían de mí Por tener un amigo Tan esmirriado Hay un motivo Por el que no se ha invitado Numeria a esta cruzada Por supuesto Yo no comparto Este perjudio Personalmente Pero no todos Los soberanos De Avistana Opinan lo mismo Algunos consideran Que es inapropiado Participar en la misma Cruzada Que los Bárbaros Digámoslo así ¿Woljeb y las ventajas De Varisia? Varisia es una frontera real La tierra de la libertad Allí van aventurados De toda clase A buscar la fortuna Sus marineros No temen enfrentarse A los dragones marinos Ni a los kraken Y sus matones ¡Oh! Esos tampoco tienen miedo De nada Ni a de nadie Son temerarios Y no les asustan Los demonios Y esa es exactamente La clase de aliados Que necesitamos Estamos buscando aliados O secuaces Hasta yo sé que Varisia es un reino De delincuentes Y de despotas Y eso que hasta ahora Vivía en una cueva Vale Le preguntamos a Lady Conóminero de Isger Isger es una nación De conflicto territorial Constante con las tribus De goblins Una infinidad de batallas Ha templado a su ejército Les ha enseñado A no temer la derrota Y les ha dado experiencia Tanto en lo militar Como en el cultivo De tierras salvajes Sus formidales hechiceros De batalla Podrían ser muy útiles Entre zen ¿No te parece? Quiero hechiceros La verdad Sin embargo Hay otro motivo Para buscar una alianza Con ellos Isger es un protectorado De Cheliax Y con su patrón Tan poderoso A sus espaldas No les van a faltar Recursos ni tropas Al establecer relaciones Amistosas con Isger Podemos reforzar Nuestros vínculos Con un poderoso vecino sureño El valor de esa alianza Es innegable Lady Konomi No dudo que tu modestia innata Te impida mencionar Los innumerables sobornos Que han recibido Los diplomáticos de Nero Ocean Para felicitar esta alianza Imagino que Cheliax Fue muy generosa Sin embargo No he visto Ni una sola moneda suya Entre los fondos Que llenan las arcas De nuestro ejército Así que ¿Por qué deberíamos apoyarte? Lo ha dicho bien Esto es lo de A ver si esto es lo que acabo de venir A ver Sosil tiene razón Última muralla ¿Qué me da esto? Desbloqué la unidad mercenaria De los inquisidores Infantería especializada En matar a lanzadores de conjuros Se reclutan 12 inquisidores En el cuartel general Del comandante No tiene mala pinta 100 puntos de golpe CA17 Tal Cimitarra Más 2 Más 4 Toque Bueno Sigue siendo una esto De cuerpo a cuerpo Eso de que No sé que abría especial Tendrán Para ser Anti Vale Pues ya está Duelistas 15 duelistas De parar Los ataques enemigos A ver 155 puntos de golpe Hostia Pegan más que los otros ¿No? Espada de duelo Tiene más defensa y todo Parada y réplica Hostia Está de puta madre ¿No? Tiene un 20% de prioridad De dirigido contra ella Contra una aliada Está muy bien Y tienen más Sí, sí Pegan más Encima vienen 15 Pero siguen siendo cuerpo a cuerpo A ver Bárbaros 10 bárbaros Una poderosa infantería De ataque Vale Mucho daño Nada Me convencen Me convencen más Estas dos A ver Wallchief Pícaros Flanquear a los enemigos Vale Tienen dos ataques Pegan bien No tienen mucha vida Estos no me podrían venir bien Estos no aguantan nada Pero es que son a distancia Los duelistas me han parecido muy tochos La verdad Bien de vida Bastante armadura No pegan mal Y tienen esto Es que tienen menos armadura Que estos Estos no me han gustado nada Para eso me pillo estos Es que pegan dos veces En el ejército Solo tengo Nada Me voy a grillar Necesito gente que esté detrás Tengo los gigantes Y los arqueros Solo Tu saber nunca te falla La capital estará satisfecha De saber que no desperdiciar A los aliados Que tanto les ha costado traer Los hechilleros de batalla De Isger Veteranos en los conflitos De los goblin Te serán de gran ayuda No te entiendes de más Comandante Cuando vuelvan a surgir Un asunto de política Interior Hoy perdón Cuando vuelvan a surgir Asuntos de política Interior o exterior Que requieran de su atención Convocaré el consejo Diplomático Vale Pues si He optado por esos Pues porque Gente Yo que sé Es lo que necesitamos Ahora mismo en el ejército Me hubiera gustado Ver más a los duelistas O a los pícalos Y así En cuanto a Estéticamente Como serían Pero es que lo necesitamos Porque Las ballestas están detrás Que ahora son exploradores Necesitamos un apoyo Que tire detrás bien Y que vaya fulminando la peña ¿Otra unidad de cuerpo a cuerpo? Ahí va Que no le he dado esto A mi nunca me hablan Es que ojalá se pudiera pasar esto Ya lo siento No me parecen tan interesantes Estas conversaciones Como para que tarden tanto ¿Sabes? Vale 18 oracas Eso sí Ahora todos deben estar perfectos Me cago en la madre Que te parió Es que ¿Con quién tengo yo? Quitar la puñetera ceguera Si yo es que lo tenía Con alguien Voy a tener que comprar Un pergamino Pues si es que igual Tengo un pergamino De quitar ceguera Y soy tonto Míralo Míralo No, este es de ceguera No, de quitarla No, no Se la tiro otra vez ¿No? Y le dejo los dos ojos pochos ¡Eh! ¡No veo! No, no, no ¿Cómo será eliminar ceguera? De forma Esto no me sana No, no, no Es que necesito el de puta ceguera Tío ¡Bieee! Yo creo que lo tenía camellia A ver, vamos a mirar Para ver la forma como es Causar miedo Parálisis No, ceguera no Quitar ceguera Vale, es un ojo pipa así A ver si lo A ver si lo Si lo encuentro No veo el ojo pipa, eh Veo este ojo pipa Y este ojo pipa Pero no veo el otro Voy a tener que comprar Un puto pergamino de esos Espera, espera Que tengo aquí más, eh No, no, no No tengo ojos ¿Una poción? Joder Yo es que sé que no lo tengo Además y yo no puedo aprender más O sea, yo tengo todo puesto Y ya está Eh, Sosiel Igual sí que lo tiene Pero estamos en las mismas Necesito a alguien De mi equipo principal Que lo tenga Era de rango 2 No, de rango 3 Este no llega Este tampoco Y este no Porque lo tendría prendido No Voy a tener que comprar El pergamino O O sacar en un momento A alguno de estos Del grupo Míralos Es que este me da pena El hombre Me da penica El hombre Vale Ahora sí que podremos Mover a la gente ¿No? Esto no ha pasado No ha quitado nada Esto es enorme Bueno, no tan enorme Pero aquí no me dejan venir Y esto me lo ventilo ahora Nah, es enorme ¿Cuándo voy a poder reclutar, tío? ¿Eh? ¿Por qué llevan unas gafas molonas Unos hechiceros? ¿Eh? No entiendo Pero llevan unas gafas Estos guapas Estos tíos Vale Continúa tu camino No, se va a cubrir ¿Por qué es X? Este Ah, porque sería el 10 En su momento ¿Este a dónde estoy yendo yo? El plan es venir aquí ¿No? A ver Lo que pasa es que quiero darle los esqueletos A este Y meter los magos aquí Ahora sí que quiero hacer esto Y el otro tío está aquí ¿No? Este cabrón Está muy lejos Para cuando llegue Madre mía Nada, nada Vamos, vamos, vamos Lo vamos a hacer, sí Mejor ahora que nunca Pero este Este se va a tener que quedar quieto mucho tiempo Pero es lo que hay ¡Espera, espera, espera! Abortamos plan Me voy a meter por aquí No sé a dónde llevar Espero que no aquí Espero que haga así Esto lo tengo que cerrar de otras maneras Claro, es que si no junto a estos con esos No Sí, pero aquí también me hace falta en hechiceros O sea, hechiceros Nada, vente para aquí, anda Que los juntamos ya Y ya Sé que he perdido el tiempo Pero bueno Eh, vosotros aquí Eso es Lo que pasa es que es lo que os dije el otro día Igual hacer una mezcla No estaría mal Este por ejemplo aquí no pinta nada Porque no puedes curar las unidades Pero hacer una mezcla Porque claro Los humanos Estos Parece ser que Que generan esqueletos Estos no generan esqueletos Aunque ponen por los enemigos No lo sé Pero claro Si voy generando zombies y esqueletos Y los tengo que mandar a este herido todo el rato Los suyos Que estarían en los dos Entonces igual sí que tengo que hacer Como una mezcla ¿Qué más puedo mezclar aquí? Nada, es que estos dos en el fondo sobran O sea, son muy buenos Pero son muy Son muy pocos Nada, pues aquí tenemos a todos atrapados Y estos Que vengan hacia Me voy a enfrentar con el ejército topa Estos, ¿no? Sí, pues tienen que venir aquí Pues eso Voy a dejar el capítulo ya Pero es que no quiero hacerlo Antes de comprar el pergamino Porque es que si no es un coñazo ¿Dónde estaba el tonto el culo Que me vendía pergaminos? Pues es que ya ni me acuerdo A ver, estaba fuera por la ciudad Pero Pero no sé dónde Estaba en el templo, ¿no? No, igual no, ¿eh? ¿Dónde estaba el tío que me vendía los pergaminos? ¿Qué pasa? Déjame elegir una zona Para ir Bueno, gente Se me ha bugado el juego No, no, menos mal Coge a los dos, sí Porque si no Esta, esta me vendía, ¿no? ¡Yes! Mira, primero te vendo esto 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 no, esto no Pero esto sí Esto también Esto también Esto también Esto también Y... Pues ya está, ¿no? Sí Y ahora tú me das un pergamino de... De curar ceguera Voy a llevarme un par Vale Ya está Ahora sí Y ahora ya Pues nos vamos Salir del área Y ya lo dejamos fuera Con el grupo bien Ya le echaré el... El colirio bien A los ojicos Para que se le quite la mierda Y nada En el siguiente Me voy a ir a la misión de Wolgif Desde aquí O sea, voy a tomar el camino Supongo que lo tomaré ya ¿No? Hasta que se cansen Bueno, no, porque me puede salir cualquier cosa Por el camino Eh... No quiero nada de eso Vale Pues ya está Así estamos bien Cuando termine la misión de Wolgif Haré la del tío este Para probarlo La de los hachas Y el que más me convenza Lo dejo Si no me convence ninguno Camelia A ver Este ahora ha bajado Puede usarlo O sea, el pergamino La puedo cagar, ¿no? Porque necesita una prueba De no sé qué Nada, nada Pues eso Nos dirigiremos aquí Que supongo que será por... Por aquí Vale Pues guardamos partida Joder Ahora no recuerdo Donde me toca guardar Creo que es aquí Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga, hasta luego